Vamos con la entrevista, esta noche nos acompaña la doctora Marilena Lerma Colomo, directora de el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, aquí en Baja California. ¿Cómo está, doctora? Feliz año. Hola, feliz año, quería estar ahí, buenas noches, un saludo a todo el auditorio de Sudcalifornia Hoy, edición vespertina. Así es. Y bueno, que nos platique, directora, recientemente, la recibe el gobernador Víctor Castro Cosío, ahí platican, la asesora, escucha a usted y a Elisa sobre pues este proyecto que ha sido verdaderamente integral desde hace más de diez años, más de una década, y el impacto que ha tenido. Así es, mi querida Saray, pues como cada año acudimos a a prácticamente a rendirle un informe, este nosotros tenemos apoyo muy importante de gobierno del estado y también de la Secretaría del Bienestar a nivel federal, por lo tanto, pues una parte de nuestros ejercicios de transparencia es rendir informes y pues justamente lo que habíamos comentado ya en ocasiones anteriores aquí, logramos en en el año pasado durante el dos mil veintidós duplicar prácticamente el número de niñas y niños que atendemos ahí en Cris Baja California Sur, abrimos esta clínica de autismo, estamos atendiendo ya a trescientos cincuenta niñas y niños con autismo, son logros muy importantes y pues esto a grandes rasgos, ¿no? Pero también fuimos a platicar con el señor gobernador de los proyectos que tenemos para el próximo año y bueno, como ya sabemos, tenemos planes de de trabajar muy fuerte el próximo año para en el dos mil veinticuatro que se construya y a finales del dos mil veinticuatro estar abriendo una extensión de Cris Baja California Sur en el municipio de Los Cabos. Que será una realidad. Así es, que será una realidad. Estamos trabajando muy duro para que eso se haga una realidad y bueno, pues justamente estuvimos con el señor gobernador y pues él este es muy importante que él nos nos reitere el apoyo y también pues está muy contento por por este proyecto porque viene a solucionar una necesidad muy importante que hay sobre todo una demanda de atención este de en temas de salud en el municipio de Los Cabos, pero muy importante ha crecido la demanda de atención para niños con autismo y pues estamos trabajando en ese tema. ¿Hay lista de espera en en este en esta área, en este tema de de niñas y niños con autismo? Así es, pues justamente el año pasado que abrimos esta clínica de autismo y que logramos duplicar el número de niños que atendemos, estábamos muy cerca de terminarnos la lista de espera, pero cuando se supo esta noticia, pues empezó justamente a empezamos a recibir más llamadas de niños y a tener más niños en la lista de espera. Hoy tenemos ciento veinte niñas y niños en la lista de espera de los cuales aproximadamente la mitad tienen ya diagnóstico de autismo, entonces tenemos aproximadamente sesenta niñas y niños en lista de espera con autismo esperando atención. Esto, los que se han acercado, todavía faltan los que están todavía dudando si sus hijos tienen o no autismo. Así es, bueno, pues ya aquí aprovechamos para hacer este un un avisar, pues, y que se sepa aquí en la ciudad de La Paz y también niños que vivan en el municipio de Los Cabos y también en los municipios del norte, que si tienen niños con sospecha de diagnóstico de espectro autista o este ya diagnosticados, pues bueno, ya los podemos atender y apoyar también en el CRIT Baja California Sur, por ahí los los esperamos, es muy importante que recuerden que atendemos también a niños con niños que han tenido y que tienen factores de riesgo para tener lesiones neurológicas, es decir, niños que fueron prematuros, que tuvieron problemitas para respirar, los niños que tuvieron ictericia o que se pusieron amarillitos y que los ponen en estas lámparas de rayos ultravioleta en el hospital al nacer, es de todos estos niños, probablemente no tienen un diagnóstico o una discapacidad establecida, pero tienen factores de riesgo, entonces los pueden llevar y también los estamos atendiendo en el CRIT, además de los niños que tengan cualquier discapacidad neuromúsculoesquelética. Así es. Doctora, hay un apoyo importante por parte del gobierno para este sector de la población que no cuenta con recursos como para poder pagar una terapia, digo, aún así las terapias son para este sector de la población son ajustadas, ¿no?, a cada una de las necesidades, pero el gobierno también hace su parte. Es correcto, ahorita hay un apoyo muy importante por parte de la Secretaría de Bienestar a nivel federal, de las primeras becas que empezaron a dar fue para niñas y niños con discapacidad, entonces a ellos les llega pues esta beca, este apoyo económico, pero a esa beca se sumó un apoyo en especie y les llega también una valera y esos vales los cambian en el CRIT por las terapias y las consultas de alta especialidad, entonces ya las familias hoy en día no tienen que hacer ninguna aportación si es que son beneficiarios de este programa de la Secretaría del Bienestar. Y para los niños que no tienen este beneficio, pues exactamente hacen una aportación de acuerdo a sus posibilidades, previo estudio económico y el subsidio o el resto del costo del tratamiento, pues se cubre gracias a sus donativos, a las aportaciones que hace, pues, ahora sí muchas y muchos de los subcalifornianos a través del boteo, de los donativos que hacemos para el evento Teletón, y también gracias al apoyo del gobierno estatal. ¿Cuál sería este mensaje a los padres de familia, pero también a todas aquellas personas que durante cada diciembre, subcalifornianas y subcalifornianos y quienes no lo son, pero ya viven aquí, que apoyamos en estas fiestas o en estas días de recaudación, ¿cuál sería este mensaje? Y si durante el año también reciben ustedes apoyo. El primer mensaje, Saraí, es el agradecimiento más grande y más profundo de parte de todas las más de mil cincuenta familias que estamos atendiendo actualmente en el CRIT, el agradecimiento también de parte de los casi noventa colaboradores y colaboradoras que trabajan todos los días y que hacen posible la atención a estas niñas y niños, y por supuesto, pues, invitarlos a que vayan al CRIT, que nos visiten, que vean lo que juntos logramos, lo que juntos hacemos posible, y bueno, pues, decirles que efectivamente todo el año el CRIT está trabajando, todo el año el CRIT está con las puertas abiertas, si sabe o conoce a alguien que necesita atención o apoyo del CRIT, pues, llámenos, mándenos un mensaje por ahí a través de nuestras redes sociales, acérquese a nosotros y pues siempre estaremos cerca de Baja California Sur para apoyarlos y regresar, como hemos dicho varias veces, amor con amor se paga y pues estar ahí para servir a quien lo necesite. ¿Tiene alguna actividad en las próximas fechas que hay en el CRIT? Sí, una actividad muy importante, por ahí el 17 de febrero cumplimos 12 años de haber abierto las puertas y de haber empezado a atender a niñas y niños con discapacidad aquí en Baja California Sur, así es que los festejos de aniversario los vamos a tener por ahí el día 16 de febrero, de una vez todos están abiertos y como les digo es momento de celebrar en nuestro aniversario pues lo que juntas y juntos hemos logrado durante estos 12 años. Muchas gracias a la directora del centro de rehabilitación infantil Teletón, Marilena Lerma Colomo, por acompañarnos en este espacio de noticias, pero sobre todo por siempre traer buenas noticias, ¿no? Abrirle el CRIT a todas estas personas que necesitan de alguna rehabilitación, porque no nada más son niños, niñas y adolescentes, también personas adultas mayores que necesiten de algún tema de rehabilitación, pues el CRIT está abierto para dar este servicio, así es que muchísimas gracias y muchas felicidades por el trabajo que vienen realizando. Al contrario, muchas gracias a todas y todos los y las subcalfanianos que nos apoyan y que son los donativos porque juntos lo hacemos gracias a ustedes que son un medio de comunicación sumado y que siempre nos ayudan a hacer llegar el mensaje a miles de personas juntos, lo hacemos posible. Muchísimas gracias, Sarai. Gracias, directora. Nosotros vamos a unos anuncios, son breves, ya volvemos. En un momento regresamos con más noticias en Sudcalifornia hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!